Y bueno, aquí estamos de nuevo Solo estoy haciendo una prueba, vamos a ver si ahora si me está funcionando el micrófono Creo que todavía estoy usando el de la laptop Bueno, comenzamos este nivel El nivel 3 ya lo hice Pero tuve dos problemas Un fallo con la capturadora Y como podemos ver, no colecté un cofre Así que mejor lo vuelvo a hacer Así que este video está completo Y tampoco colecté todas las estrellas Y espero me vaya mejor aquí Estas caras que vemos aquí nos tragan Ya van a ver Y nos expulsan por otro lado Por esas especies de flores o plantas Aquí no parece que cause daño La verdad no nos hacen daño físico Pero nos pueden estorbar en ciertas ocasiones Así como aquí si queremos pasar Pues nos mandan de vuelta al principio Y aunque no se ve lejos Hay unas partes donde si nos mandan más lejos Y eso es molesto a veces Como aquí tenemos que evitar que no nos toquese Para poder agarrar todas las estrellas Vamos a destruir a ese animalito primero Que nos está disparando Aquí hay que irnos muy A la orilla para que no nos traguen Ahí está La clave es Estar un poco lejos Aunque en algunas ocasiones Nos van a servir esos animales Esas caras o lo que sean Nos van a ser de ayuda Ya van a ver más adelante en el nivel Pero mayormente son como este Un obstáculo Miren este animal gris Destruyó a uno de los suyos Estos no se pueden destruir La única forma es de detenerlos Por un instante Golpeándolos por arriba Por adelante no Porque tienen esas púas No Sí Yo creo que el final no te podía ir con el cajón. No, no, no... ...a tu cojo es tu pecho. No sé qué pasa. ¿Se lo puede cumplir? No, aquí hay unas uvas. Y no solo eso sino también monedas. No, jeje. Yo creo que lo que has hecho fez con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí ya van a ver, incluso el juego se para un poco para que veamos que ahí hay un cofre La clave es saber en cuál de estos, de estas plantas tenemos que ser lanzados Yo digo que es la en medio, así que dejamos que el color verde nos... bueno, color verde o azul claro quizás Y ahí está el segundo cofre creo que fue, no estoy seguro Ok, y aquí esta es una parte un poquito complicada Espero media vez uno tenga un poco de práctica, no, no es tan complicado Para progresar aquí tenemos que dejarnos disparar aquí para romper estos bloques Y luego poder agarrar esta canastilla Aquí tenemos que agarrar todas estas estrellas para que nos den puntos Y luego, ¡suscríbete al canal! Ok, todo salió muy bien Aquí no había nada en especial Pero simplemente estrellas Que me ayudarán a tener más puntos Para obtener el oro No Aquí tenemos que saber escoger Qué lazo es al que queremos ir Voy a dejar que este me tire de vuelta Porque quiero colectar todas las estrellas posibles Si se les olvida algo Déjense tragar por uno de esos animales Así vuelven aquí Y agarran lo que dejaron atrás Y aquí está el otro cofre Hay que saber en qué lazo nos vamos a ir Para poderlo agarrar De otra forma lo vamos a dejar Y aquí si no hay forma de regresar Media vez subimos aquí No puede ser Bueno mejor Porque dejé muchas estrellas Y las quiero colectar todas Para que me den oro al final Ya No puede ser No puede ser Otra vez perdí Si chocamos No hay forma de salvar a Kirby Ese es un pequeño problema Aquí Que pongamos Esos colores Arcoiris No hay forma de salvarlo Como pueden ver Todo iba muy bien Pero tenía que caerme ahí Vamos a ver Tengo muchas vidas No me preocupo Vamos a ver No me preocupo No me preocupo No me preocupo Medio electrico Bueno es que podemos regresar aquí Eso me gusta Vamos a ver si dejé algunas estrellas Por ahí No no Que error cometí No puede ser No esperaba que esa pared estuviera ahí Bueno hoy si ya Si me adelanto mucho ya no voy a regresar Ya iba Muy adelantado Ok agarré todo Muy bien Muy bien Y la pasé muy bien Ok este es uno de los Cofres que me costó encontrar Uno no se imagina que aquí hay algo Lo que hay que hacer aquí es esto Y hay que ser muy rápido también No Ah no puede ser Hay que ser muy rápido la verdad Si se nos acaba el poder No hay forma de De progresar Pero la El último cofre está aquí arriba Ahí está Que bueno me salió Ahí está el último cofre Bueno no es el último cofre El penúltimo Y el que más me costó Encontrar la verdad ¿Cómo se sale aquí ahora verdad? Si no hay salida Bueno Ahí estamos viendo a ese monstruo Vamos que nos trague Y simplemente continuamos Donde seguíamos El último cofre está a la vista Está muy fácil la verdad Ah este pedazo no me gusta Porque hay que seguir a esta llave Para que nos dé esa llave Está Hay que darle unos cuantos golpes Ahí está Podemos continuar No Aquí hay unas estrellas Aquí hay más Creo que eso es todo No me puedo ir Oh no Tengo que dejar que este me trague De esa forma Me expulsa por esta flor Hacia arriba Y aquí ya estamos Al final del nivel Agarrar el último cofre Es muy fácil Ya van a ver Ahí está Pero yo quiero Ahí está Miren Yo quiero agarrar Primero las estrellas Y si queremos Volver al principio Simplemente dejamos Que uno de estos Nos trague Y así de fácil Volvemos al inicio del nivel Ahora para agarrar Esto sin que nos traguen Tenemos que agarrar Un poder Y listo Ahora podemos terminar El nivel Ya tengo todos los cofres Lo que no sé Si colecté Suficientes estrellas Ahí está Agarré el libro Y nivel completado Con todos los cofres Y el libro Pero no sé Si todas las estrellas Si me dieron Que bien Nivel al 100% Entonces Y bueno Ahí está ya El último que me faltaba Ok Uno de estos malos Bueno Esto ha sido El penúltimo nivel Del mundo 7 Y el penúltimo nivel Del juego en sí Ya que el siguiente Va a ser el nivel final Contra el jefe final Que se llama Oh no 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 Que hice Que me volví a meter aquí No quería darle a ese botón Salir de tapa Ok El combate final Así se va a llamar El próximo video Así que Nos vemos en el Siguiente Y en el video final De este juego Hasta la próxima